¡Qué bonito se llama una flor! Azucena se llama mi amor Yo comparo la flor con mi amada Porque al nombre en verdad le hace honor Un rosal me aconseja y me dice Azucena te quiere y te adora No la dejes tan triste y marchita No la dejes tan triste y tan sola Yo no tengo jardines ni casa Pero quiero a una linda morena Si tuviera nomás sembraría A una flor que se llama Azucena Azucena tendrás que ser mía No me digas que no por favor Tú serás quien me cambie el destino Para siempre entregarte mi amor No me digas que no por favor No me digas que no por favor